¿Sabes quién es el Athletic Club turco? El Altinordu es un equipo que actualmente milita en la segunda división de Turquía y que tiene una filosofía férrea de la formación de jugadores, sobre todo turcos. Y es que prueba de ello es la media de edad de la plantilla, que se mantiene actualmente en 23,9 años. Pero, ¿conoces su curioso origen? El Altinordu se creó el 26 de diciembre de 1923 con la división del Alcai, coincidiendo este mismo año con la victoria de la Revolución que formaría la República Turca. Con la intención de homenajear a esta nueva república, los dirigentes llamaron a este club Altinordu, que significa Horda de Oro. Entre 1937 y 1939, el Altinordu se fusionaría con dos equipos, cambiando así su nombre. En cambio, en 2012 volvió a recobrar ese nombre, llamándose de nuevo Altinordu. Una característica fundamental de este equipo es que exclusivamente tiene jugadores turcos. El compromiso del club es tal que el presidente en 2017 llegó a decir que si Messi quería jugar gratis en el Altinordu, él lo rechazaría. Entre las historias locas de este club hay un jugador que se puso el nombre del equipo. Sí, se llama Saeed Altinordu, un jugador que vistió la camiseta del Altinordu durante 27 años. Un one-club man que decidió cambiarse su apellido por el del club de sus amores y llamarse así para toda su vida. Volviendo al nombre del vídeo, el apodo de Atletic Club turco no es casualidad y no se refiere únicamente a la exclusividad de jugadores turcos en sus filas, sino que también se refiere a la hermandad que tienen con el Atletic Club de Bilbao. Y es que en 2014 firmaron un acuerdo por el que se llevaba a cabo una colaboración deportiva. El presidente en 2021 aseguró que quieren convertirse en un club mundialmente respetado por su identidad desarrolladora de jóvenes, teniendo como referencia el Atletic Club que ha triunfado así en España. El éxito de su cantera es notorio, pese que el presidente dijese en 2017 que en 2023 querían estar en competiciones europeas y ahora mismo permanecen en la segunda división turca, han pasado jóvenes promesas que han triunfado a nivel mundial, como son Soyuncu y Under, ídolos en la selección turca y quienes compartieron vestuario en el Leicester de la Premier League. Después de contaros quién es el Atletic Club turco, ahora os preguntamos nosotros a vosotros si creéis que triunfarán finalmente con esta filosofía. Así que ya sabéis, dejadnoslo ahí en comentarios y os leemos.